Las denunciaciones aforzadas llega al Poder Judicial. Es el caso más antiguo. No es el único, pero están logrando llegar por primera vez al Poder Judicial 1.307 denunciantes, de las cuales hay cinco denunciantes víctimas mortales, representadas en el caso de Mamérita Mestancia y Ciela Ramos por DEMUS. Lamentablemente, como hace un momento he mencionado, la justicia peruana hace caso omiso a nuestras peticiones. Hemos tenido cuatro meses de trabajo y es lamentable que el gobierno no quiera tener un compromiso con nosotras como víctimas, porque somos víctimas de esterilizaciones, porque hemos sido lesionadas, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nos hemos quedado enfermas. No ven solamente hace 24 años, sino durante los 24 años que hemos pasado y que seguimos pasando aunado a esta pandemia que ha matado muchas compañeras, que tienen a muchas enfermas en casa, postradas, y que donde esperamos que esta audiencia sea un paso para nuestras compañeras y posteriormente para nosotras como víctimas de esterilizaciones forzadas, ¿no?, de acá de Lima y Callao. Gracias. Gracias.